El Golpe de Jochi Recuerda, síguenos en Twitter Arroba El Mismo Golpe Y Arroba Jochi Sala Aquí tengo a su director, al señor Pedro Pedro Vladimir Yo le, Vladimir Abud Yo tengo un Pedro mentido hace rato Pedro Abud que está por aquí Joven director, definitivamente Y uno de los actores Que es el hermano Alambrito Alambrito de lo vivo Hijo de aquí Alambrito que de aquí Nacido y criado aquí en El Mismo Golpe Todo el tiempo he apostado al talento De mi amigo y hermano Alambrito Me siento sumamente contento Por lo que está pasando con él Correctamente, Alambrito Que está aquí con nosotros en el día de hoy Dígame, hermano Abud ¿Cómo está usted, señor? Yo estoy contentísimo Gracias por invitarnos nuevamente a este programa Yo super Tu super mía en Santiago En el día de ayer, tanto domingo antes de ayer Y debo decirle que la reacción fue O sea, sorprendente A la gente le ha gustado Le gustó Todo el mundo salió satisfecho De la sala del cine Y sobre todo La crítica nos ha tratado muy bien Sí La crítica en sentido general Bueno, esta tarde en la prensa El amigo José Rafael Sosa Habla justamente de que esta es una novela Una película buena, notable O sea, que realmente es una comedia Pero que tiene sentido social Todas mis obras tienen ese trasfondo social Yo vengo de hacer un drama La lucha de Ana Sí, es cierto Que mereció varios premios internacionales Y el Soberano, la mejor película Y esta era marcada O sea, era un drama social Puro, ahora con los super El cambio de género Una comedia Pero la subtrama es social ¿Qué vamos a ver en los super? Una comedia súper divertida Pero con una historia Humana y social de fondo Cuando tú hablas de una historia Tú sabes que aquí Siempre leo las críticas Oigo a los que verdaderamente saben de cine Y dicen que una de las cosas que adolece El cine dominicano es eso Como que la historia a veces no es buena Como que no está bien contada Como que se pierde muchas veces en el camino ¿Tú te preocupas como director de eso, Abud? De que no te ocurra que la trama se pierda Claro, claro De hecho, mis guiones siempre tienen mínimo 10 revisiones Y yo, a mí me gusta pasar Yo generalmente escribo mis historias Y las paso a otros guionistas Por ejemplo, en este caso, Super Fuiste tú que lo escribiste Yo escribí la historia Y la pasé a un amigo cubano Que es guionista Y un amigo mexicano Para su revisión Una pregunta, Vladimir 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 Abud ¿Cómo tú estabas mentir? ¡Oh! Sí, ahí me pregunto ¿De dónde salió Vladimir? ¿De dónde salió Vladimir? Pues yo nunca, yo he hecho 20.000 comerciales Nunca lo he visto dirigiendo comerciales Nunca lo he visto en un canal de televisión Nunca lo he visto en ningún lado Espérate, pero ¿Emergió de la nada? Pero, ¿de dónde tú estabas? O sea, entonces de momento Viene este muchacho Y dice, ¡pam! Vladimir Abud Una película de la lucha de Ana Y da un tablar Yo en la madre Entonces, ¿de dónde tú vienes? ¿Qué tú estabas haciendo? Mira, me dijo una joven En un canal de televisión Una entrevista Oye, pero Lo tuyo es increíble Tú apareciste ayer Hiciste la película del año pasado Y ya Le partiste la madre Eso es lo que uno entiende ¿Verdad? Sí, entonces yo le contaba Mira Yo toda la vida La he dedicado A los audiovisuales A los 15 años Yo escribí mi primer guión Para un largometraje Yo soy orígeno de Samaná En Samaná Yo estaba tratando De hacer una película Con 15 años Vengo a Santo Domingo Estudio teatro En el Doménico Americano Me inscribo en la Universidad Otro Nuevo de Santo Domingo En la carrera de cine Y nunca he perdido El contacto con los libros Que es la verdadera universidad Del cineasta Los libros ¡Wow! Eso es, Jorge Y el visionado De las obras clásicas ¡Wow! ¡A lo loco! Yo creo mucho En que En este país estila De que usted Hace un corto Y usted Sale a celebrarlo Y decir que usted Hizo la mejor película Del mundo Yo no creo en eso Yo creo en el trabajo En que las obras Hablan por sí solas Y por ejemplo En la lucha de Ana Me decían Oye, pero Tú tienes que hacer Reciénes públicas La película Está nominada El Castandra Y yo no Y la película Por sí no se No se basta Entonces yo no tengo Nada que hacer Igual con los super Con los super Es probable que aparezcan Varios detractores Como siempre Y yo no lo veo mal Porque no a todo el mundo Le van a gustar las obras El Padrino Que es un clásico Del cine Tiene sus detractores Armando la distancia Pero yo creo Que en eso En el trabajo constante Y que en el artista Tiene que Agotar procesos Y yo entendí Que hasta Hasta el 2008 Que fue cuando Escribí el guión De la lucha de Ana No estaba listo Para meterme En el mundo Del largometraje Y como me dicen No de aquí tú Entonces vas Para saltar Para allá Para acá No es un proceso Yo necesito Hacer 10 películas Mínimo Para yo hablar De hacer películas Por ejemplo En otros territorios O hacer películas Que Que 100% Sean películas De exportación Gustame 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 Dios mío Alambrito Que de nosotros Mi tío Alambrito Si tú quieres gozar Ponte a Si te quieres Regir Ven con Si tú quieres Gozar El estrés Y Amargura Hochi También puedes ganar Tú con Hochi Te vas a divertir Si está Hochi Solo tienes que Sintonizar A Sol 106 Punto Tinto Será feliz Tú con El mismo Golpe Será feliz Tú con El mismo Golpe Mi madre Dios mío Alambrito Dime Alambrito Precisamente Porque yo digo Que yo soy hijo De este programa Porque ustedes Han visto Mi evolución Desde cuando Éramos el payaso Alambrito Luego el intrépido Animador Y ahora el actor Y ahora el actor De la película Que es súper Chepa Súper Invitame la película Tío Alambrito Por favor La película Comienza mañana La película Se estrena mañana Es una película De corte familiar Oye Cuando decimos Que es 100% Familiar Es porque Puede ir a verla Desde el más chiquito Hasta el más grande No tiene ningún Contenido nocivo No hay ningún Mensaje negativo Que pudiera afectar A los niños Eso es muy importante En el caso mío Cuando me entregaron El guión Lo evalué Y por eso Le di el sí A Vladimir Para mí un honor Un director Como Vladimir Labud Que quiero decir Que es muy exigente Lógicamente Buscando el nivel De calidad Que pudimos alcanzar En la obra Tuvimos ya Las dos premier Y las reacciones Del público Nos hacen sentir Que el trabajo Verdaderamente se hizo Yo hago el papel De súper Chepa Un superhéroe Torpe Cobarde Muy pintoresco Y que la gente Lo va a disfrutar A diferencia de La poderosa Que es Chedi Que es la líder Bien valiente Duromán Un desquiciado Inventor Pero que realmente Sus inventos No le salen Como él quiere Pero somos Tres superhéroes Que vinimos a poner La ciudad En cintura Muy bien Bueno mira que bien Dígame señor Yo pienso que Independientemente De que es difícil Escribir un guión Una de las partes También más complicadas Es elegir los personajes ¿En qué tú te basaste Para elegir por ejemplo El personaje de Alambrito? Fíjate El Yo Vi Alambrito En una película De Alfonso En Playball Pues yo estaba buscando Yo no tenía La persona Que iba a ser Yo había pensado En un actor Muy conocido aquí Pero no llegamos a nada Y entonces Empecé a buscar opciones Y empecé a ver Las películas dominicanas Y me encontré Con Playball Y una escenita Breve Una escenita breve De este señor Me convenció Dije Ese es superhéroes También lo puedes buscar En la radio Hay muchas personas No me la piensa en Diana 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 Te lo digo yo Te lo digo yo Piense en Diana Para una próxima película Ayúdame Tiene muy buena voz Yo te veo un antagonismo Está cara a la mala Donde quiera Diana está con películas Mira Vladimir No pero vamos a felicitar A Vladimir Alambrito Bueno Yo De luego Me gustaría que ustedes vuelvan Para que entonces Oír la opinión De la gente De la película Porque la película No la ha visto nadie Exactamente Lo que si Queremos invitar a la gente Que vaya mañana al cine Que llenen Que llenen El señor El cine criollo Hay que darle apoyo De verdad Y estos talentos Así tan buenos Como Vladimir Alambrito Ahí está Ahí está Elime Santos Está Cukin Victoria Chedi Manolo Miguel Ferio O sea hay un elenco De verdad Que te asegura Que tú vas a tener Una película De primer orden Y te reitero Fíjate La crítica Ya de las personas Que han visto Las premier Dicen que la película Es buena Y que uno lo pasa bien Bien Gracias hermano Bueno gracias Y esperamos que el público Nos apoye en esta propuesta En todos los cines A partir de mañana Mañana En todos los cines Mañana Mañana Debo decir Que los actores Y un servidor Estaremos en los diferentes cines Estaremos Estradándonos Y firmando autógrafos Los talentos El super turco Por el super turco Que bien Muchas gracias hermano Gracias a ustedes Dios mio Dios mio El mismo golpe El mismo golpe Ya lo saben Este programa El mismo golpe Dígame señor Pa que un defensor del pueblo Anda palca El golpe de Jochi Recuerda Síguenos en twitter Arroba El mismo golpe Y arroba Jochi santo